noticias de venezuela de último minuto señores supuestamente se estrelló un suco y de la fan en el estado miranda y confirman la muerte de uno de los pilotos de la aeronave hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros esto llama bastante la atención porque cuando supuestamente la fan derriba avionetas o un arco avioneta nunca aparecen los pilotos ni a quienes ellos supuestamente le incautan sustancias prohibidas o también hablan de aeronaves extrañas que no tienen permiso para entrar al territorio venezolano pero nunca se sabe nada pero en este caso si han confirmado la baja de uno de los pilotos de la aeronave esto es de investigar porque hay que investigarlo porque sabemos que de todo puede ocurrir y pudiera ser algún tipo de falso positivo o que este piloto como todo se maneja en venezuela como en el caso de pedevesa que quienes están involucrados en este acto de corrupción hay muchos que ya no están hay un escenario donde en estos momentos todo es posible también dentro de estos titulares se encuentra quien era el presidente de pedevesa rafael ramírez hablando sobre la burda inhabilitación de maría corina machado que demuestra la inmensa debilidad de nicolás maduro no es un secreto para nadie señores de que el régimen tiene miedo con esta inhabilitación de maría corina machado esta persecución política demuestra el inmenso temor que tiene nicolás maduro moros vamos a entrar de inmediato en materia con estos hechos noticiosos más impactantes de venezuela y el mundo un avión sucoi 30 mk2 flanker siglas 33 63 de la fuerza armada nacional bolivariana fan se estrelló este domingo en el estado miranda la aeronave venezolana realizaba prácticas de desfile del próximo miércoles 5 de julio día de la independencia según los primeros reportes la aeronave se precipitó en la zona de quebrada onda y el periodista joan álvarez había informado sobre la muerte de uno de los pilotos lamentablemente uno de los dos pilotos falleció el otro lesionado sin embargo minutos después se conoció que ambos pilotos habían sobrevivido al accidente así lo informó el reportero de sucesos román camacho mediante sus redes sociales pero como que algo aquí no cuadra es que al régimen no le conviene de que sus pilotos se estén estrellando en pleno entrenamiento en venezuela esto demuestra más debilidad para nicolás maduro en ese contexto reveló que los nombres de los pilotos que iban a bordo del avión coronel paulino sabino y el teniente coronel sergio hernández qué tal señores señores si los nombres de los pilotos eran otros y los cambiaron para que no se sepa la verdad porque que una aeronave se estrella y que quede en esos estados mal estado es difícil que queden vivos los pilotos siguiendo con el mismo orden de la corrupción en el régimen de venezuela el ex ministro chavista rafael ramírez que cree también que él está exento porque ahora es opositor a maduro aseguró que la burda inhabilitación política impuesta en contra de la candidata maría corina machado demuestra la inmensa debilidad del régimen de nicolás maduro en su columna semanal el expresidente de pedevesa consideró que con estas maniobras maduro trata de cerrar la vía electoral de mantener desmovilizado al pueblo la burda inhabilitación a la candidatura de maría corina machado es un acto que demuestra la inmensa debilidad del gobierno de nicolás maduro y que confirma lo que hemos dicho innumerables veces el madurismo sabe que no está en condiciones de ganar ninguna elección popular por ello actúan como una vulgar dictadura afirmó rafael ramírez también es advirtió que el régimen seguirá interviniendo y violando la ley hasta garantizar que las elecciones estén hechas a su medida es decir hacer unas elecciones amañadas sólo con los candidatos que maduro diga recordó que el gobierno ha actuado sistemáticamente a través de su poder judicial fiscalía contra la orilla y órganos represivos para arrebatar los derechos políticos a los venezolanos desde encarcelar y exiliar a miles de dirigentes políticos y sociales levantar falsas acusaciones y montar falsos positivos contra cualquiera que se le ponga intervenir judicialmente a los partidos políticos mover y nombrar a las autoridades del cne a su antojo hasta inhabilitar o golpear cualquier candidato que presuponga un peligro a su precario gobierno esto lo dijo señores rafael ramírez y en tiene razón en prácticamente todo lo que dijo porque el régimen lo que está buscando es hacer al estilo daniel ortega en nicaragua y deshacerse de los opositores van a tratar de hacer unas elecciones que van a hacer un espejismo tratando de engañar a la comunidad internacional pero no se esperaban que con la confirmación de la inhabilitación de maría corina machado venezuela y la dictadura se iban a poner bajo la mira del franco tirador bajo la lupa y la comunidad internacional está observando todo lo que está haciendo el régimen lo que no tienen que esperar es señores que hagan las elecciones y que ocurra lo mismo que las elecciones pasadas donde juan guaidó resultó mediante la constitución seleccionado como presidente encargado pero esto tampoco solucionó nada comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo